Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y empieza a sangrar, y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir El sentimiento se mueve, ya irá a subir cada vez más cerca de ti Es que verdaderamente pesa el yo-yo Un día sin verte yo estaré Porque a tu pedido casuaré Y el sol le va, me marcharé Sin decirle a nadie partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y empieza a sangrar, y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tu si has matado todos mis sueños Tu si has matado mis sentimientos Tu si has matado todos mis sueños Tu si has matado mis sentimientos En tus ojos no hay amor, en tus besos no hay amor, en tus datos no hay amor, ahora que no eres tu falso amor En tus ojos no hay amor Un día sin verte yo estaré, porque a tu venido casuaré, y de soledad me mancharé, sin decirle a nadie partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor, y empieza a andrar, y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a vivir, solo quiere sufrir, solo quiere morir Tus días matado todos mis sueños, tus días matado mis sentimientos, tus días matado todos mis sueños, tus días matado mis sentimientos, por su amor En tus ojos no hay amor, en tus besos no hay amor, en tus actos no hay amor, ahora que no eres tu falso amor En tus ojos no hay amor, en tus ojos no hay amor, ahora que no eres tu falso amor En tus ojos no hay amor, en tus besos no hay amor, en tus actos no hay amor, en tus actos no hay amor Ahora que no eres tu falso amor, ahora que no eres tu falso amor Revilla Record, la marca de los éxitos